La comisionada presidenta del IFAI, Jimena Puente de la Mora, dio a conocer que en la propuesta de ley general de transparencia entregada al Congreso de la Unión, se prevé que los sujetos obligados den acceso a la información mediante una base de datos abiertos que permita su localización y entrega con facilidad y en formatos electrónicos reutilizables y gratuitos cuando el documento lo permita. Al participar en la clausura de la conferencia regional con datos, comentó que si bien en nuestro país las iniciativas en datos abiertos son recientes, estos esfuerzos se han incrementado con el propósito de convertirse en un instrumento poderoso para la transformación. Condatos es el evento regional más importante sobre datos abiertos en América Latina y el Caribe, el cual tuvo lugar en esta ocasión en México, con la participación de expertos de la academia, gobierno, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.